Quiero entender tus gestos cuando me miras y adivinar la causa de tu inquietud penetrar en el fondo de tu silencio y ofrecerte las cosas que sueñas tú Quiero escuchar las notas que te seducen Quiero pulsar las cuerdas de tu cantar Quisiera ser el ritmo de tus latidos interpretar los ecos de tu vibrar Voy a intentar quererte a tu manera Quiero olvidarme ahora que esto es así Quiero compenetrarme con tu persona y descubrir el mundo que habita en ti Quiero olvidar que a veces no te comprendo Quiero entender también que esto es así Cuando estés sola quiero que estés segura Que quiero aunque no pueda hacerte feliz Quiero estudiar en serio tu asignatura descubriendo que cosas te hacen feliz Y dártelas contento día tras día Ofreciéndote siempre algo de mí Voy a intentar quererte a tu manera Quiero pensar también que esto es así Quiero pensar también que esto es así Cuando estés sola quiero que estés segura Que quiero aunque no pueda hacerte feliz Que quiero aunque no pueda hacerte feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!